Bienvenidos una vez más al canal de Callejero Motoblog. Hoy vamos a estar viendo cómo cambiar la bisagra del baúl de nuestras motos. En este caso se me abrió, siguió de largo, se partió, no se puede arreglar, vamos a una nueva. ¿Qué hacemos? Tenemos que cortar lo que sobra del plástico para poder borrar las bisagras y que queden lindas visualmente. La ponemos en una morsa que quede ajustado al baúl y arrancamos con la emoladora. Importante, no se olviden, usen antiojos, que esto, cualquier cosa que le salta a los ojos, los puede hacer pelota. ¡Protéjense! ¡Suscríbete al canal! Una vez terminamos de sacar la parte de la bisagra de arriba, hacemos lo mismo con la parte de abajo. El resultado es este, así como se ve en el video, las dos partes cortadas, seguramente tenga alguna que otra rebarba, es más que nada estético y para que no se raspen, le pegamos una lejadita. Una vez tenemos todo presentado, agarramos las bisagras y nos disponemos a ponerlas en el baúl. Algo que me pasó a mí, yo compré unos tornillos ciegos, o sea, la cabeza no tiene ni una cruz, nada, para que no te lo puedan sacar de afuera ni aflojar. Bueno, le tuve que hacer un agujerito más grande a los agujeros de la bisagra con una agujereadora para que pasen. Una vez que tenemos las bisagras listas, marcamos en el baúl donde queremos agujerear y vamos con eso. Listo, terminamos una parte, aflojamos las morcitas, que son más prácticas que la morza grande para hacer los agujeros. Volvemos a hacer lo mismo con la otra parte del baúl. Nos fijamos que quede todo ajustado, las morcitas, que no se mueve el baúl. Agarramos la agujereadora y le damos mecha. Muy bien, estos son los materiales que se necesitan. Como vemos tenemos arandelas, las bisagras, una tuerquita chiquitas, arandelas de goma para que no nos pase el agua y unos tornillos de cabeza ciega que es lo que les contaba. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos casi terminando de armarlo, ahora pusimos las bisagras, los tornillitos y no se olviden de las arandelas de goma. Si no, una vez que le pase agua, sonaron. Bueno, acá pueden ver como queda la parte de abajo terminada, ahí ya está ajustada, están las tuercas, las arandelas, arandelas de goma que no se ven mucho por el tema que está medio oscuro. Y listo, no hay mucha ciencia, no se pasen de la apretada porque van a romper las arandelas de goma. Bueno, la verdad que se me enquilomó un poco poder grabar esta parte, pero se lo muestro como queda. Esto es cuando les cortan las partes que sobran, de esta manera no les va a molestar y va a quedar más estético cortando la parte del tornillo que sobra. No se olviden, es importante también de lijar estas puntas porque se pueden lastimar o ganchar la ropa o lo que pongan. Y listo, ahora como último detalle vamos a pintar todo esto de negro, así se encamufla un poquito con el baúl en sí. Muy bien muchachos, así queda el baúl terminado, ya con las bisagras pintado, cerradito, en perfecto estado. Espero que les haya gustado, que les sirva y como siempre les digo, si te gustó dale like que es importante para que llegue a más personas. Comentate algo, suscríbete, compartilo y acá estamos. Seguime en Instagram también, que le estamos dando a full a esa página. Y nos vemos en un próximo capítulo de Callejero Motoblap. Chau.